Un pendejo judicial Me busco por todos lados, en las botas y tejanas Seguro que traía el gramo, porque ahí me vio la cuchara Eran las llaves del carro, de polvo bien atascada Me dijo tú eres maldito, eso se te ve en la cara Ya no más me falta un sitio, se bien que hay la cara esclavada Le dije, le doy permiso, que le dé una remandada Y así es el business, dijo la viznaga Que tremendo culatazo, me dio el hijo y la chingada Por ahí donde andaba el guato, casi me los estrellaba Le dije, oracocho vato, te pasaste de mamada Resorteé como serpiente y le quebré las narices También le tomé los dientes, le di con su propio rifle Los otros tres de su gente, les di del mismo tiliche Por una grapa clavada, me convertí en una fiera Por cargarla encapuchada, me buscan por donde quiera Ahora la traigo encuerada, más que Lupillo Rivera Por una grapa clavada, me buscan por donde quiera